¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Roblox te permite hacer esto O sea, de que es una opción secreta de Roblox En la cual tú puedes trabajar Ahorita no me enrollo más La verdad es que este video va a estar bastante épico Y pues nada chicos, como les digo es algo que Roblox te permite O sea, Roblox te permite trabajar en algo Ahorita les voy a explicar en qué Y van a poder así obtener como se puede decir un salario Y pues tener bastantes Roblox Así que pues nada chicos Sin nada más que decir No me enrollo más Y les comento chicos De que todos los que estén viendo este video Que quieran Roblox Dejen su like ahorita mismo Deja tu like si quieres Roblox Si no, no te va a funcionar este tutorial Así que deja tu like Vamos a ver cuántas personas les va a funcionar el truco Si no le das like Vas a estar maldito Y nunca vas a conseguir Roblox Así que deja tu like ahorita mismo en este video Y pues también chicos Informarles y decirles A todos los que están viendo ahorita mismo el canal Que en la descripción les voy a dejar un link Que dice Roblox aquí Le dan click Y pues los va a mandar esta revista chicos Si no la conocen Gaming Tech Súper reconocida Súper famosa Tiene como 2, 3 millones de visitas al mes La verdad es que es una revista súper popular de videojuegos Y los va a mandar un post Un tutorial Un artículo De los cuales ellos te enseñan a cómo conseguir Roblox Está bastante épico Es otro método Y pues nada chicos Ahí se las recomiendo Incluso la página como pueden ver Está haciendo un sorteo de 800 Robux La verdad es una tremenda locura También les quiero invitar chicos Que vayan de parte mía Díganles que vienen de parte mía Se van hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y le comentan aquí Donde dice Agregar comentario Ahí agregan un comentario Y pues ponen su nombre de Roblox Y les van a estar Van a estar participando por 2000 Robux Chicos Que están haciendo Esta dinámica junto con nosotros Se acaba hasta el viernes de esta semana Así que vayan a participar Y por ahí chicos No me enrollo más También comentarles De que ahorita mismo Pues tengo bastantes Robux En mi grupo Y pues como pueden ver Vamos a mandarle Robux Ahí a una personita Del chat Quiero decirles De que si ustedes También comentan su nombre Roblox Ahí en los comentarios Van a estar participando por Robux Como pueden ver Muchas felicidades Muchas felicidades guapo Y pues nada Gente Pues participen Solamente tienen que agregar su comentario Y pues también ya saben Y ahora si chicos Vamos a comenzar Con este video Videito En el cual me estaban Realmente Borbanteando Se puede decir De la pregunta Pues bueno chicos Este es uno De las De las Trabajos Se puede decir Que hago yo en Roblox Es uno de varios Que me han llegado A ayudar A conseguir Todos los ítems Que tengo Que la verdad Son bastantes Y pues Casi la mayoría Cuesta Robux Así que Si quieren que les traiga Estos tutoriales Los voy a estar Trayendo en diferentes Videos Pues quería comentarles De que no se despeguen De este canal Suscríbanse Si es la primera vez Que ven uno de mis videos Y pues nada chicos Ahora si Comenzamos gente Para esto Este tutorial Chicos Para este tutorial Les explicaré Esto es completamente Como les dije Al inicio Legal Es una opción Que incluso Roblox Tiene Y pues nada chicos Les comentaré Ustedes cuando se metan A Roblox En su cuenta Van a tener un botón Acá grandote Que dice crear Muchos le pican Y les da una Les aparece una pantalla Porque nunca han creado cosas Pero Tu le das ok Hay un mensaje Te parece un mensaje El caso chicos Es de que Aquí te permite Crear juegos Te permite Te permite Te permite Crear espacios Así como si Tu puedes incluso Crear un jaybreak Imagínense Crear un juego Desde cero Y crearlo así Que sea popular Y obtener Robux Incluso también Puedes crear ropa Que aquí es el sector En donde quiero Abarcar gente El cual Voy a platicar En este video Chicos Pues para los que no sepan Chicos Yo tengo un Pues bueno Aquí no lo tengo Lo tengo en mi grupo Pero Yo vendo ropa Miren El grupo Tiene Robux Por la ropa Yo vendo ropa Como pueden ver Tengo bastante ropa Esta es una página Pero hay más Y pues Esa ropa La gente Igual Si tu te metes A la tienda de avatares Y te metes O sea El catálogo Y buscas ahí ropa Muchas veces La ropa que tu compras Bueno Hay unas que La verdad cuesta muchísimo Pero hay unas como esta Como esta Como esta Que de repente tu la compras Y puede ser que ni te fijes en el nombre Y es una ropa mía Yo tengo ropa en venta En Roblox Yo con la ropa chicos La verdad que si me ha ayudado bastante Ya que con ello Puedo obtener Ventas Y como pueden ver Aquí están las ventas Estos Estas ventas Pues como pueden ver Estoy vendiendo 10 A 10 A 10 A 10 Roblox Y como pueden ver Estaba vendiendo Las camisetas La verdad es que esta bastante bien Pues es Es una venta Bastante productiva Y pues Les comentaba Esto se puede hacer Bastante fácil Super sencillo Incluso ahí tengo tutoriales Como pueden ver O sea La verdad es que si funciona Muchos dicen Ay Android Y es que Pues es un monto Bueno Para la gente que no sepa Si ustedes son nuevos en el canal Pues Roblox te permite Acá Tu también Con tu mismo personaje Sin un grupo Puedes vender ropa Voy a editarla acá Configurarla Para que miren Más o menos Como Como esta la cosa Si no lo saben Les tendrán que comentar De que Pues tu al poner un item En venta en Roblox Roblox se queda con una comisión Es el 30% Imaginemos Yo vendo No se Una camisa En 10 Robux Roblox se queda Con 3 Robux De los 7 Esta cantidad No parece tan grande Pero cuando son items Por ejemplo De 230 Robux Imagínense En cada 100 Se quedan con 30 Robux O sea Y a ti no más Te dan 70 Si se nota bastante Y pues así O sea Roblox siempre gana Se puede decir O sea Roblox Sin tener que Hacer nada Los creadores Ahí se la rifan Haciendo camisas Haciendo items Y pues Roblox Obtiene el 30% Que es justo Porque es dueño Del juego Obviamente Obviamente El juego Tiene que ganar Para seguir subsistiendo Pero pues si chicos Es algo Un poco para los desarrolladores Que hacen cosas O las personas Que penden ropa Como yo Pues la verdad Es que si Es bastante Robux O sea En cantidades grandes Imaginemos No se 10 mil Imagínense O sea 3000 se quedan Robux Roblox Digo Robux 3000 Robux Se queda Roblox Y 7 mil O sea Te quedan a ti Pero de 10 mil O sea Te quitan 3000 Son cantidades Bastante épicas Pero bueno chicos Eso se los quería comentar Y para subir una Una camisa O pantalón Lo que tú quieras Pues solamente Te tienes que venir acá A crear Y le das aquí En cheers Y aquí incluso Te da un template Del cual tú le das aquí Download Y pues aquí No se En esta parte En la R Pues aquí te marca Esta es la R La frontal Es esta parte El torso Atrás Esta es la parte De atrás Aquí te dice O sea Te estaba comentando Que cada parte De De Cual Que Que es lo que vas a modificar El caso chicos Es que con este template Tú lo guardas Y lo pones en un Editor de imagen Y pues Te vienes otra vez Acá Roblox Y lo puedes seleccionar Y subir el archivo Ponle el nombre Ponle precio Obviamente chicos Para que se venda Un item O una ropa Tiene que tener Un buen diseño Que llame la atención Que sea profesional Que se mire como los O sea Tienes que apegarte O no va a ser un cochinero Porque obviamente La gente no te lo va a comprar Tienes que hacer camisas profesionales Como las que estás viendo aquí Entonces chicos Pues nada Si quieren que haga un tutorial Específico Que incluso se los voy a dejar Ahí en la descripción Chicos pues nada Esta es la forma En la cual yo consigo Robux Bastante rápido Quiero comentarles De que muchos me preguntan Que haga un tutorial Quieren que haga un tutorial Que les diga los pasos Así que me meta a Photoshop Y les enseñe como hago Las camisas Pues este video Tiene muchos likes Voy a traer este tutorial Bastante épico Así que pues nada Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!